Puedo armar dos mesas Un buen plantel Desafiar las reglas Y muy firmes Debo dar mi esfuerzo Es intenso comprender Ella Cambios cuerdas Escúchame Espinela Si lo entiendo Después de todo lo que has pasado Debes estar sufriendo mucho Así es, solo tú puedes Puedes desafiarte Y errores en mendar Huevos en un bate No hay que batallar Debe estar sus cursos Por más Cambios has de hacer No hay que dar 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 Esa es la de